Sonoro Mañanitas Eso, bienvenidos muchachos a una nueva edición de Mañanitas Directamente desde el Conector Studio en Miami, Florida Por acá la Leóncara y me acompaña la señora Karen Ferrella Hola, yo me escucho bajitísimo Pero es porque tu volumen es aquí Pero soy yo Sí, yo escucho todo bien Te escucho súper alto y a mí me escucho bajitísimo Entonces esto es audífono, acomódate tu audífono Es el audífono Bueno, bienvenidos muchachos, sean todos como siempre Candy Guaraco, Sergio Miliki, son nuestros guionistas Whiplash y ANC, la agencia de marketing digital que nos acompaña, nos lleva la vida, nos hace todo Y el señor Goldblum es nuestro diseñador gráfico Les recordamos que tenemos episodios todos los martes y viernes en YouTube En Spotify, Apple Podcast Que se suscriban a nuestro canal, que comenten Y también pueden escucharnos el lunes a viernes en patreon.com slash conector A partir de dos dólares Exacto ¿Quieres que yo diga algo o ya lo dijiste todo? Está todo dicho No, pero ya va, es que yo quiero Yo quiero Con tiempo Quiero Darle la bienvenida a unas invitadas muy especiales que tenemos Son muy especiales para nosotros De hecho estábamos hablando de que tú estás ahí haciendo todo y diciendo todo Y ya dijiste todo y ahora que digo yo Yo las presento Ellas son grandes amigas Son muy esperadas en este podcast porque todo el mundo está escribiendo Que cuándo vienen, que cuándo vienen Ellas han compartido un poco de, digamos de su nacionalidad cada una Una es argentina pero conoce de Venezuela Y una es Venezuela pero conoce mucho de Argentina Y ellas se unieron Ellas son nuestras queridas Ale Otero y Clara Ures Las presenté bien, ¿verdad? Tú conoces Venezuela, tú conoces Argentina ¡Qué maravilla! Cuando dijiste que es Argentina yo dije Tengo mis dudas Tengo mis dudas Aparte es increíble este match que se ha creado entre ustedes dos Porque bueno, tú eres la Argentina Veneca Y a ti es una Veneca que Veneca, Veneca con conocimientos argentinos Exacto Que te han introducido literalmente la argentinidad Sí, sí Literalmente Le han metido el mate Bien Aparte te esperamos mucho tiempo, Ale ¡Ay, sí! Alex, no puede ser al fin Yo tenía ocho años sin venir a los Estados Unidos Welcome Toda una experiencia a volver Tú no sé, o sea, no te imaginas Llegaste a un Estados Unidos El miedo que yo tenía Un Estados Unidos con inflación ¿Es verdad? Exactamente Porque la inflación a mí me persigue a donde vaya Exacto Ha sido toda una experiencia Mucha tecnología Mucha tecnología O sea, el tema del carro ¡Wow! Ustedes viven así siempre O sea, pero nos habían dicho que allá se había arreglado todo Eso es lo que nos dijeron acá Hasta Guaidó se vino, fíjate O sea, yo estoy segura que hay algún venezolano ahorita que tiene un carro como el que yo tengo ahorita en Miami ¿Pero qué es el carro? Sí, claro Y tiene un Tesla Bueno, yo sé que para ustedes es lo normal Contalo, contalo, Marta Pero, o sea, el carro se para en la mitad para no gastar gasolina Y yo dije, pero carro, ¿de verdad? Si quieres me consuelas porque estoy triste con los niños Pero tú se lo puedes quitar, Ale Se lo puedes quitar, esa modalidad ¡Wow! La maleta se abre con él Qué raro, qué raro que vos sepas cómo modificar algo tecnológico Exactamente O sea, como sorpresa ¿Cómo estás tú? ¡Claro, querida! ¿Cómo andás? Amiga de la casa Cucurucho Sí, sí Yo estoy muy contenta porque con Ale no nos conocíamos personalmente Esto es increíble, lo estábamos hablando Es una locura, es una locura, sí Nosotras empezamos un proyecto, tenemos nuestro podcast, Maldormidas Y este es un amor que empezó por WhatsApp ¡Ay, mi amor! ¡Qué pandemia! Claro, pero ya va, te me estás yendo muy, muy, muy adelante O sea, ¿cómo llegó al WhatsApp? O sea, ¿cuál fue el primer acercamiento? ¿Cómo supieron una de la otra? Bueno, hubo unas fotos por Instagram primero, te imaginas Y que nos mandamos unas fotos Y que hoy se mandaron unos nudes Unos nudes Iba a decir nudes Pero yo, ¿qué ganas? ¿Soy una vieja ya? No podía decir ni nudes No, no conoce ni nudes, ni nepo baby, ni nada de lo que estoy diciendo Ey, eso no lo conocemos ninguna de las tres Y posiblemente nuestro público tampoco Necesito que lo explique Nepo baby es un término que se está usando últimamente en Hollywood Para referirse sobre los hijos de famosos Entonces, es un nepo baby porque él ha tenido relativamente fácil Porque su papá ya es famoso y por eso tiene papeles en ciertas películas Por eso se le llama nepo baby ¿Pero de dónde viene? De nepotismo Y hácelo, hácelo, pregúntalo, pregúntalo Porque yo creo que soy la única que sé lo que es nepotismo ¿Querés complicarla? No, yo que sabe lo que es nepotismo No hay que ir hasta allá Esa es una palabra que está en el himno, ¿verdad? Muy lindo Ay, mi amor Sí, mi reina Obvio, en todos los himnos Dice el nepo baby No, es el nepotismo Sí lo dice Claro que lo dice Por eso lo estoy diciendo ¿Y tú sabes el himno de Venezuela? No, todavía no Ah, mira Todavía no Podemos analizarlo, si quieren No No, nos metamos ahí, ¿no? O vamos a ir a meternos No, bueno, esto empezó Ella no se acuerda Esta es una pareja No me acuerdo Ella no se acuerda cuando nos conocimos Yo lo cuento Nos convocaron en plena pandemia En cierro Toda esa cosa que vivimos pero que olvidamos A un, como un evento benéfico Ok Entonces me dicen Online Online Zoom Ya, esto es de zoomcitos Sí Tremendo, ¿no? O sea, hacer humor en Zoom Lo hicimos, chicos, lo hicimos Y los comediantes sobrevivimos Pero qué momento Qué momento Qué momento que el público Exacto En la pantallita Que a mí ahora se está riendo No, es una foto que puse Y que pueden, por favor Pueden silenciar el micrófono No quiero escuchar que estén refregando Los platos Mientras yo hago una rutina Yo llorando ahí en el fondo Era el mío, obviamente Pero de verdad Qué bien Estás muy afilada Yo puedo quedarme callada Vos metés todos los goles, Marta Está muy bien Va, va, va La tipa de negra Me encanta Marta Marta La gente me pregunta full ¿Por qué me dices Marta? Yo iba a preguntar ¿Por qué Marta? No, es un jueguito Que tiene ella No, pero alguien me dio Una explicación perfecta Es como el clásico Esteban de Jesús Esteban de Jesús Estelita de Llano Estelita de Llano También es uno, ¿no? Estelita de Llano Es una persona que sí existe O Elena Elena tiene la llave Elena tiene la llave Elena no, no, no Es otra cosa, no Es como un genérico, Marta Es un genérico Es genérico Y aparte Marta Es un nombre de una señora Ya entrada en años Pero famosa Tenemos unos audios de Marta De hecho No, chico ¿Qué? No, bueno Podría ser ¿Es una persona entrada en años? Sí Pero hay una canción, ¿no? Marta Sos la número uno Marta Cuando pueda te vacuno Es así Yo conocí a Marta Tiene un marcapaso Es la que conocemos nosotros Es la única Marta Marta no está Marta se fue No, ¿sí? Laura ¿Qué está? Laura ¿Qué está pasando? Marta Marta no está Marta se fue Y esta mujer no tiene hijos todavía Y me imagínate tú Pero yo hago eso, Carmen Cambio las letras Pero ya tengo Mira el celular Por lo menos el celular Ya está lista Ya está lista Pero Marta para el argentino Podría ser como Cuando nosotros mencionamos A Mayualida Pues Ah, puede ser Mayualida Con George la usa Sí Pero Mayualida Tiene como otros contextos Me parece No la entiendo tanto Mayualida es como un personaje No, pero si es como una señora No, pero si es como una señora Igualida es como la clásica señora vecina Que sabe todo Es medio metiche Bueno Marta, Marta, por ejemplo A Marta le cuesta la tecnología Marta No es que sea tu caso, mi amor No es que ayer estuviste una hora y media Para abrir el baúl del auto No, para nada Ni tardé una hora Aunque en Miami todo te tarda una hora Llegar a donde sea Sí No soy yo Sí, sí, sí Ya eso tienes que acostumbrarte Si vas a estar aquí un rato Ajá, entonces Vuelvo Vuelvo Ajá, exacto Evento benéfico Ajá Entonces me dice Va a haber una comediante antes que vos Ok Y entonces yo le digo Ah, bueno, entonces Pásame el contacto de la comediante Así veo de qué va su rutina Es que era nada No me acordaba de eso Y eso ya lo hablamos en el podcast Y vas sacando cosas nuevas Que tampoco Eso suele suceder cuando no tienen podcast A mí lo que me encanta Por eso te elegí Para sorprenderte todo el tiempo Porque sé que sos Dory Tenés memoria cortita Entonces es como que te sorprendo No Y entonces le escribí Y le digo Mirá, vamos a estar en el mismo evento Decime más o menos Por dónde va a ir tu rutina Si no nos pisamos Así yo no hablo de lo mismo Claro No hablas de lo mismo Y entonces la conocí Y así más o menos surgió el amor Porque a partir de ahí Empezamos a enviarnos notas de voz Larguísimas Sobre cualquier cosa Era como Bueno, compartimos embarazos Ya estábamos embarazadas las dos Entonces ahí uno comparte Mucha información Pero ese link maternal Creo que se dobla esa apuesta Al ser comediante O sea Hay otra visión completamente distinta Claro No solamente de la vida Uno está drenando de otra forma Claro Exacto Uno drena con remate Exacto Sus problemas son Premisa, remate Pero drenando siempre Uno está ahí drenando Y entonces Bueno, eso nos unió Y empezamos a hablar, hablar, hablar Y entonces un día Escuchando las notas de voz Yo le decía Clara, pero ¿Por qué no hacemos un podcast? Claro Y en ese momento fue como que Sí, ¿verdad? No te imaginas Y que no, no te imaginas Te lo estoy proponiendo en serio Vamos a hacerlo en serio Claro, pero tú dijiste Marta, tú estás en Caracas Yo estoy en Miami ¿Cómo hacemos? No, no, no Porque ella no se está acordando de una parte Estábamos como hablando Y el mismo día Las dos estábamos limadas Porque no habíamos dormido Y vos me mandaste un audio Yo te mandé un audio Y yo dije Amiga El podcast se tiene que llamar Maldormidas Yo soy fan de los buenos nombres Y Maldormidas es un increíble nombre Porque también juega con la famosita expresión Que intenta ofender Que es la malcogida Yo no había llegado ahí tampoco Yo tampoco Esas son cosas que pasan en su mente A mí no me estés engañando Pero un podcast que se llame Malcogidas No No sé Si hubiese pegado igual Epa, epa No, para YouTube no hubiese censurado No, no harían comedia Porque estarían amargadísimas No, pero tú sabes que Estás abriendo una puerta Que no sé si entrar O sea Primero, vamos por partes Pero escucha El término malcogida Significa que hay alguien Que te está malcogiendo Claro La ofensa no es para la mujer Es para el hombre Bueno, para la persona Pero estás evadiendo responsabilidades O sea Solo que está mal ahí Exacto Pero digo Yo a favor de los tipos Digo No, bueno Ahí una tiene que poner de vez en cuando Un poquitito Un granito de arena Claro Yo estoy muy en contra De hacer la dormidita A pesar de que somos mal dormidas Tengo mucha amiga que dice Y yo hago la dormidita Yo no hago la dormidita No ¿Cómo es hacer la dormidita? Mira a ver Mi amor Venga Marta no está Marta se fue Lo que me encanta de ella Es que Sí, es con una carita dulce Ya me conoció Y parece como que no pasó ¿No? ¿Qué perej? ¿Cómo es? Tengo una pregunta Tengo una pregunta No, bueno Te cuento, nena Y me meto en el barro yo No La dormidita o la muertita Para mí no se hacen Muy bien Esto del otro lado Las mujeres No lo hagan Chicas Si no tenés ganas Decir que no tenés ganas Es verdad Y que el tipo se la fume Y en todo caso Si el matrimonio pareja Está complicada Veamos como remontamos El barrilete Pero hacer Pero hacer Pero hacer La muertita No No Aplauso para eso De acuerdo Viste, salud Salud sexual Mira, escucha esto Nosotros en este programa Tenemos a nuestra comunidad Nuestros patrones Están completamente en vivo Están acá en el Discord También Tenemos un número de WhatsApp Que es el 786-836-0087 Este es el sonido oficial De nuestro WhatsApp Ay, qué lindo Para que recuerde Nuestra generación Este Eso era ICQ No, ese era Messenger No, ese era Messenger Ay, ¿no te trae recuerdo? Sí, claro Ese es Ewa en Mérida Claro Yo estaba en Mérida Pero sí Ese sonido Este Pero también Yo usaba Ah, ah Ah, pero ese es ICQ Ese sí era ICQ No usaron ICQ No, yo no Ah, ah Ah, ah Exacto Gracias Bueno, pueden mandarle Cualquier mensaje A nuestras queridas invitadas Clara y Ale Pero nosotros también Como sabemos Que son unas personas Que se están conociendo Nosotros tenemos acá Un segmento Que le hemos titulado Bolas de vida En todos los episodios Le cambias el programa El nombre Se llama ¿Qué bolas tu vida? Las bolas de vida Lo llamas, escucha yo Ah, ok ¿Qué bolas tu vida? ¿Qué bolas tu vida? Exacto Pero en este caso Creo que van a ser Preguntas para ayudarlas A que se conozcan más todavía Ay, me encanta Ah, me encanta Entonces cada una va a sacar Una bolita Y vamos a tratar de responder Va a poner acá Este sonido de Oye, pueden comer tequeños Porque también tenemos tequeños La invitada No me gustan frutos La invitada se quiere subir Un poco más Porque siento que estoy Todo el tiempo así Para tratar Perdón, que hinche la tele Allí lo puedes subir Allí Ay, ya Subime el micrófono Subime el micrófono Ya Clara es Casa Chinazo Muy bien Subímelo Mira, esto lo puedo abrir ya No, no, pero uno por uno Ya va Primero vale Primero vale Ya lo logré Ajá, primero vale ¿Cómo suena la...? Voy, voy, voy Dice ¿Cuál es su comida favorita? O sea, tú tienes que responder ¿Cuál es la comida? O adivinar ¿Cuál es la comida favorita De tu nueva amiga? ¿Tu nueva compañera? Clara Y viceversa Para ver qué tanto se conocen No se vale Me vino una a la mente Decíla Esa Milanesa ¡Sí, señor! ¡Ya lo veíamos! La clásica argentina Vámonos O sea, yo estoy casada Con dos argentinas Milanesa Básicamente Ahora tú Te faltó a caballo Nunca falles Nunca falles Esa primera idea Esa es la intuición ¿Cuál es la comida favorita De Alotero? Qué difícil Igual era Milanesa Milanesa caballo Era que decir Caballo es Milanesa Con huevito Con huevo Papá frita Ese colchón Con huevito Con huevito carrico No, pero comemos Si a una milanesa Ajá Es la mía La tuya es Arepa pelúa Ya veo por qué Por qué la referencia De la pelúa Pero Ojo Karaotas Pero eso es con la misma arepa Estás confundiendo ahí Un montón En navidad En navidad Las hallacas Te conmueven el cuerpo El pan de jamón El pequeño Dale ¿Cuál es tu comida favorita? Escuchame una cosa Esto es arte No tengo que decir la verdad Vos te tenés que conmover Y decir Sí Epa No estuviste tan lejos ¿Por qué? La catira La reina pepeada No vale Un pabellón criollo ¡Pabellón! Ah, fue el pabellón De verdad Me encanta el pabellón Pero ella dijo Carabota No hubiese llegado No hubiese llegado Dijiste carabotas Dijiste arepa El pabellón no tiene arepa Sí, dijiste yaca Dijiste amastera El pabellón no lleva arepa Y el pabellón no lleva tequeño también O sea Mira, si uno quiere Pues déjame decirte No, es que para mí Pabellón es pabellón de cárcel Perdón Jamás hubiese hecho De cárcel No, Clara El pabellón El pabellón es el plato Tradicional benéco En verdad No es mi comida favorita Disculpen Era como para ayudar a Clara ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo creo que No tengo ni idea No, pero en verdad A mí me encanta La pasta No Epa Ni sabe Podría Pero el pastel de polvorosa Ah, uff Amo Amo el pastel de polvorosa Es muy rico Pero tiene esa cosa Que a ustedes les encanta Que son re agridulces Todo agridulce Chicos, qué gana Qué cosa Dulce, salado, dulce Es la indecisión Hay hay pequeños con guayaba Es verdad Lo vas a amar cuando lo pruebes ¿Ven? Usted no La chucharía El pan de jamón pasa de uva Pero dejame el pan con el jamón Y métele queso Métele queso No, pasa de uva Buenísimo con queso crema Divino Después, la cachapa La cachapa con queso de mano Queso de mano salado Cachapa dulce No, una cosa o la otra O desayuno dulce O desayuno salado No puedo mezclar las dos O es media luna En un sanguchito de miga Y ustedes son puro dulce Yo no sé cómo Yo no salí diabética Argentina De verdad Comen tanto dulce Comemos bastante dulce Mira, pero El señor Mondongo En cuestión Que es tu administración Actual Actual Primero Tipo Genial Estando pero Payaso Y muy argento O sea ¿Le ha costado mantener las cosas O se venezolizó muy rápido? Es que eso es lo que pasa Que la gente cree Que él sigue siendo muy argentino Porque ellos no pierden el acento nunca 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 O sea, pero te lanzas A groserías venezolanas Y Ale, que la dicha Y es como Claro Todo el tiempo una argentinada Pero muy venezolana O sea, el ama Venezuela A nivel Él conoce el país más que Bueno No voy a decir más que Valentina Quintero No, exacto Muy arriesgado No, sí, no, cuidado Pero no, tampoco No te metas en ese terreno Pero conoce mucho el país Y es muy venezolano A nivel que se siente venezolano O sea, tú le dices Él En su show lo dice Que él tiene años Viviendo en Venezuela Todavía le dicen El argentino de pelo verde Sí, claro Pero él ya no se siente argentino Él es más venezolano O sea, es venezolano Pero claro Como tiene el acento tan marcado Es medio duro lo que estás diciendo Y como Argentina Me está empezando a molestar Incómodo Es que hasta aquí llegó el podcast Se acabó todo Ahora, marido También le gusta mucho a Argentina También es que Tiene su corazoncito Pásame el teléfono De tu marido Mira, ahora Marido es fan de Venezuela Tanto así O ya te he dicho Oye, estás demasiado No, revanca Lo que sí me está pasando Es que a veces en el público argentino Ajá ¿Ya te están reclamando ya? Ya te dijeron Ey, Clara El otro día hubo un momento Como dediqué una parte de un show Que hice sobre la maternidad Hice una única función Para el Día de la Madre De un show que hace mucho que no hacía Que era SOS Mamá Inmigrante Y en un momento dije Que la verdad es que Mi primer embarazo Y el segundo embarazo Fueron muy distintos Uno fue en Argentina Y el otro fue casi que en Venezuela Porque mis amigas venezolanas Empezaron con la locura De la... ¿Viste? Una amiga mía me preguntó ¿Quién te va a arreglar el pelo para el parto? Claro ¿Quién te va a maquillar? Pero eso es importante Eso es Las pestañas Las uñas Yo le dije ¿Pero cómo te vas a arreglar para el parto? No entiendo O sea, voy a empezar a tener contracciones ¿Y qué? Voy a decir Rompo bolsa y digo Espérame mi amor Me tengo que hacer un brushing No tiene lógica O sea, yo llegué a París En estado calamitoso O sea No es publicable La primera foto mía Y no Las venezolanas me escriben Tipo Es el encuentro con el amor de tu vida Tienes que estar en condiciones Que ese carajito Agradezca Agradezca Que lo traje a la vida Claro, yo te voy a decir algo Eso tiene todo el punto válido De que vas a conocer al amor de tu vida Pero eso podría ser una estafa también Porque ese amor de tu vida No te va a volver a ver No, no, no No te va a volver a ver así En meses Te va a ver destruida Y sería una estafa De que bonita es mi mamá Y que pasó con esta primera vez ¿Dónde está? Yo voy a decir algo en serio En un segundito El estrés estético Que viven las mujeres venezolanas Es heavy metal Porque realmente Si lo haces de gusto O porque tenés cesárea programada Y de verdad Pero digo Chicos Estás sintiendo un dolor heavy O sea Pueden relajarse Y lo que pasa es que la venezolana Y eso lo hemos hablado No Tiene partos por lo general O sea Hay muchas más Que tienen cesárea Sí, claro Entonces cuando tú Vas a tener una cesárea Tienes todo eso para programarte No, está bien Pero yo he tenido Igual yo no Yo creo que yo hubiese tenido cesárea Y no me hubiese maquillado O sea No me maquillé Ni me vení para acá Martita estás divina Gracias Lo que pasa es que vos tenés Una carita lavada Lo que yo le decía antes de llegar Yo no tengo punto intermedio O me monto O soy una señora A la que le dicen Necesita asistencia psicológica O sea Una señora cara lavada En pijama Oye no, tampoco así Tampoco así Tampoco así Tampoco así Tampoco así Coño, vale Coño, vale Va y no joda Pero sí, sí Hay gente que carita lavada Va perfecta Pero hoy Yo me puse pestañas postizas Yo también Yo la última vez Que me puse pestañas postizas Creo que fue en mi primera boda Me acuerdo Te las di Buena fiesta, vale Buena fiesta Buena fiesta En la segunda boda Fue buena también ¿Fuimos? Sí, sí Claro Ay Martita Volvió a casarte Que yo no fui a ninguna No Mirna, no Primero porque es muy caro Caro casarse, caro Este Y no, ya, ya Este es el que es Hagamos renovación de votos Algo Eso sí Armame una rumba Ahora que voy a Caracas Armame una tipo Cuando vas a Caracas Ah, te vas a presentar Claro Ya hago toda la primera función Qué envidia Qué divino De verdad Como contenta Y tengo un nivel de emoción Que solo lo puedo hablar acá Porque la gente si no No lo entiende Yo tengo como una emoción De ver el Ávila de cerca Que va a sonar cheesy O mentiroso Pero de verdad lo tengo O sea Mira, cosas que te van a funcionar Cuando postees en redes sociales Y Venezuela se arregló Es lo primero que tiene que poner Se va a ir súper bien Se va a ir súper bien Cuando dice Esto De verdad Se arregló De verdad Se arregló De verdad Te iba a llevar Al restaurante este Que estaba en la grúa Pero ya Cerró Ay, sí, es verdad Sí Es un chiste No, hubo No entiendo A ver Entonces En este En este suntico raro De nuestra querida Venezuela Alguien puso un restaurante De estas Que están en una grúa Creo que hay otras partes del mundo Que están Pero bueno Comerco está como 180 dólares En el No fui Qué miedo Qué vértigo Ni loca Y menos en un país tercermundista Con todo respeto Claro Y vénganme De a miles Yo tuve Nosotros teníamos el Italpar Que era como el Disney de Argentina Y yo el mantenimiento ese Con todo respeto A mí me daría miedo Sí, no, no Montañas rusas Y juegos Juegos mecánicos En Latinoamérica Nos montamos Fuimos a Diver Y yo me monto con mis hijos Yo soy más arriesgada Pero te persignás Venga Mira, vamos con tu Con tu bolita Apriétala, apriétala Apriétala como una Ahí está, acá estoy Momento A ver, vamos a que tantos se conocen Qué miedo Qué miedo Pregunta Favorita Porque yo no tengo nada favorito Uy, re difícil ¿Cuál? ¿Cuál es su segundo nombre? Ajá Esto es importante para una gente Que se va Está trabajando junto Está bien No es Marta ni Mirna Exacto Entonces Ale, ¿cuál crees que es el segundo nombre? Primero, ¿tienen segundo nombre las dos? Para saber Ah, no No tengo Lo siento Saca otra pregunta Su segundo apellido Ahora tú ¿Cuál es el segundo nombre? Su segundo apellido De Clara Tengo que Mira Mira el ejercicio mental que estoy haciendo ¿Cómo piensa una mamá argentina? Porque una mamá venezolana Claro Un segundo nombre larguísimo Claro, para regañar A mí Clara Andreina me suena Déjame decirte No, Andreina no Porque Karen Andreina Yo soy Karen Andreina Ah, ¿cuánta Andreina que hay en Venezuela? Una cosa Mucha Pero muy poco La gente muy poco sabe mi segundo nombre ¿Tu segundo nombre? Karen Andreina No, aparte a mí lo que me flasheé en Venezuela Es más en Maracucho Es Maracaibo Es Maracaibo Como de repente los padres Sí No, no sé Viste que hay padres que te quieren poner el nombre Pero en Maracaibo van más allá Total Te pongo un poquito de mamá Un poquito de papá No vaya cerca ni en duda Los entendió completo Los entendió completo en Maracaibo Es así Es como la piedra filosofal A mí me gustaría agarrar a los padres Y decir Pero por favor Deja ese ser humano ser Con su propia identidad Yo tengo una amiga Se llama Rixabeth Que es una actriz conocida Rixabeth, claro El de Ricardo y Elizabeth Maravilloso Claro, claro Rixabeth Ella estuvo en protagonistas de novelas Yo sé Y yo la llamo ¿Quién en ella? Sí ¿Cuál era Rixabeth? Protagonista novela Bueno, Rixabeth Pero ¿cómo era? No Era una rubia Era la mocha La que pelea La rubia ¿Cuál era? No, y Rixabeth Aparte tiene un apellido rarísimo Sobal Barro Sí ¿Ah, qué? Ya va Sabés que te dio placer interno Recordarlo y poder pronunciarlo bien Son esas pequeñas cosas Que a vos te dan placer interno ¿Cómo es? Rixabeth Reves Sobal Barro Sobal Barro Sí Y le digo Sobal Barro ¿Quién es? Coño ¿Te acuerdas de protagonista de novela? Encerraron a todos unos carajos En una casa en Benevisión Y además fue el paro petrolero Y luego que la vamos a quedar Me acuerdo de Me acuerdo de La Pupi Ahí está La Pupi La Gocha La Gocha Que fue la que ganó Luisán 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 Abailune Exacto Había una Gabi Yo solo conozco a Rixabeth Mira Me los sé todos Y no sé Bueno Rixi Rixi es una persona Que tiene que conocer Porque es Será que la eliminaron rápido Puede ser No lo sé Rixi Perdona que esta gente No te está ubicando Solo más Oye yo sí Y apellido Y por eso a mí me gustaría Decirle a Ricardo Y a Elizabeth A los padres de ellas Que no los conozco No sé si están todavía En este plano Sentarlo y decirle Realmente Clara Lorena Clara Lorena dice La respuesta es ¿Sí? No, no Era lindo Lorena Porque es muy argento ¿Verdad? Es muy argento No, lo que pasa es que Es tricky Ok Es tricky Mi segundo nombre Es Clara Mi primer nombre es María Clara Muy bien Ya yo no sabía ¿Verdad? María Clara Tú me ya me lo habías dicho María Clara Ya entiendo muchas cosas Tengo muy mala memoria ¿Qué? María Clara Si las entendiste Contámela Porque yo todavía estoy perdida En mi vida Es que no me da Ajá Ay Clara ¿Y por qué no el María Que es el primero? Ajá Buena pregunta Mi papá decidió Ponernos a todos María Ah Sean mujeres O sean hombres Claro Hay un José María Entonces No, Tomás María Y Federico María Mira vos Mi hermana Mi hermana Guillermina María Y yo María Clara Pero María No me representa No me representa ser María Yo tengo cara de María No No Cero Ojo De María Clara Ahora ¿Cómo has estado Estos últimos tiempos Donde el nombre Clara Tipo? Mirá Dame un segundo En pantalla Están viendo Ella es Rixabete Claro Claro que sé quién es Hola Rixi Aquí la googleé Ya te lo iba a pasar Y que es la chuleta Mira Y aparte Yo la llamo La reina de la bullita Porque ella todo el tiempo Dice hay que hacer bulla Y la amo Porque en lo nuestro Hay que hacer bulla Es así Hay que hacer ruido Hay que hacer bullita Y entonces yo Ella me dijo Yo le dije Vos sos la reina de la bullita Y le encantó Quedó esa cuestión No, volviendo Gracias Sergio Yo le agradezco a Clara Chía Que pude Decir que me llamo Clara Porque la mayoría De los venezolanos Me dice Claudia Incluyéndome Me pasa con gente Que ve el podcast Me dice Ay, me da salud a Claudia Terrible Yo le dije Parle de veces Claudia en el podcast No sé Tú le diste a Claudia Me ha pasado gente emocionada O sea Encontrarme con alguien Que me sigue emocionado En la calle Tipo ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Y qué sientes en ese momento? ¿Cómo le digo A ese ser humano Que yo no me llamo Claudia Claro, porque le quitas la emoción Y no le quiero poner el error Pero no me llamo Claudia Entonces Tanto no me querés Pero es lo que me pasa a mí Cuando me dicen O sea, porque no me saben ¿Qué te dicen? María Alejandra María Alejandra Ay, María Ale Además, con diminutivo Claro, con cariño María Alejandra Con cariño Cuando hay cariño Es más incómodo Porque Uh, cariño Entonces, ¿cómo le dices? Te ponen un apodo Mariale 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 Me parece genial Alguien que sí quiere ser El cercano, boluda Digo Ay, Mariale ¿Cómo estás? No me llamo No me llamo Mariale Disculpame Sí, sí, terrible No, yo quiero reivindicar Muchos lugares A Clara Chía No la conozco En una entrevista Hace poquito Me dijeron Estamos acá con la actriz La comediante No se me da Clara Chía No Yo remeso Porque yo vengo Y que miedo Porque los fans de Shakira Pueden venirte Literalmente a cancelar Porque eres Katira también Podría ser Clara Chía Yo te voy a decir una cosa Hoy, justamente hoy Me tocaría piquen y con un palo Pero ni loca Qué asco, ¿verdad? Pero no Por favor Sí, a mí también Me parece insoportable Si no fuese futbolista No podías O sea, nadie te miraría Qué ser humano soberbo Dame, dame, dame No, pero es que te juro Me da el mismo sentimiento O sea, ¿quiénes son? Te juro ¿Quiénes son? Hay celebrities Y gente famosa Que a mí me dan ganas De decirle ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Famoso de dónde? Agradece que te sigue gente Y no sé por qué Porque si no Solito estarías en la vida Solito Gerard estarías Hoy en un grupo de WhatsApp De muchos amigos En común Hubo una discusión Porque alguien descubrió Que se le dio like A la foto de Piqué Con Clara Y la gente salió ¿Qué es este like aquí? ¿Quién le dio like? No podemos decirlo No, dilo, dilo Paul Le dio like Ah, Paul Y Verónica Y Verónica ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verificaciones Exacto Igual Yo Yo si fuese Shakira Shakira O Shakira Como dicen en España Sin la H Shakira Shakira Yo la llamo a Clara Y le digo gracias ¿Verdad? Gracias amiga Le hizo un favor Gracias Dale chance Deja que el tiempo Ella está terminando Sus etapas del duelo Ella va a llegar un momento En el que va a decir Gracias Bueno, Shakira Shakira también No le está yendo Nada mal Capitalizando todo este Pero se lo va a agradecer Otra indignación Que tengo en el momento Sigo indignada Una señora como con mucha furia Dime, dime Las mujeres no lloran Las mujeres facturan Basta 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 A vos te hablo Terminala A vos A vos Yo te voy a decir A mí me hubiese encantado Que dijera Las mujeres lloran Y facturan ¿Por qué la mujer no lloran? Terminemos ¿Por qué? No, no ¿Saben qué? Yo lloro que jode Amigo, yo en este momento Me siento Anulada Dime, Clara Dime Dime Esta furia Voy un poquito más No tiene que ver con el llorar Tiene que ver Con que si uno gana plata En esta vida Todo va bien Y lo cierto Es que aunque Shakira Gane millones de dólares Igual Se terminó un vínculo Con el papá de sus hijos Igual le va a doler Claro Creer Que uno Porque tiene dinero Eso Es como tipo No, bueno Yo no lloro facturo Ah, sos feliz No tiene relación Sin embargo Para meter las manos ahí Yo digo que Sonaba bien la frase Y listo Fue una buena frase Exacto Es de Bizarrap seguramente Claro Pero, ok Pero si querías como Tirarle De que factura Pero no No quites el llanto Yo creo que Más que quitar el llanto Fue Mira lo que estoy facturando Vale Creo que fue más por ahí Sí, sí Más por el El asunto de empoderamiento Más que el no lloro Porque yo creo que A juro Pero igual Ustedes siguen hablando Del tema de no llore la cosa Yo quiero saber Por qué Ella está en una posición De beneficio Y mejor Porque gana plata Exactamente Porque en la vida Si vos ganás plata Estás ganándole A una situación No, no Es lo único que se resalta Hoy por hoy Pero de verdad Cuánta gente ganando plata Es infeliz Estoy de acuerdo Me dice súper reflexiva El día de hoy Pero estoy indignada Con eso Chicos Hay gente que nos ve Y a los chicos Hay que decirles No porque Sultano Está deprimido Pero tiene una casa En el chat Tiene dinero Y está infeliz Totalmente Yaquira la pasó pésimo Esa señora la pasó pésimo Ah, no Pero tiene 150 mil millones De views en YouTube Ah, buenísimo Todo es así Y eso le sube el ánimo No, me entró calor No, no, está muy bien Tomate un agua No, la señora Eso está muy bien Comete un pequeñito Clara Lo que pasa es que también Esa es una frase Que nos ha enseñado En la vida El dinero no trae la felicidad De que cuando uno pasa Por acá por Miami Estas mansiones y tal Y uno ve esas casotas Y el consuelo Que le queda a uno El pobre Y que Esa gente no es feliz Alex siempre le dice Esa gente no es feliz Bueno, a lo mejor no Esta gente tiene esa casa sola O como dice mi suegra Como dice mi suegra Lo que debe costar Limpiar esa ventana Olvidar Es verdad A mí dejame Mira Si la compañera Se pone medio nerviosa Che, disculpen que la traje Ella se pone muy mal Sácame otra bolita de vida Otra bolita de vida Para ver que tanto Conocen Clara Comete pequeño Por favor Sí, tengo hambre, chico Ese tiene guayaba Los largos no tienen guayaba A mí me gustan largos Esto está muy difícil ¿Qué dice? Nombres de ex Ajá Nombres de ex ¿Conocen algún nombre De un ex de...? No me acuerdo ni de los míos No, pero Clara Hemos hablado de exeses Ajá Jamás voy a decir un nombre Pero... ¿No? ¿No? No Pero si hay un ex Hay ese ex Existe Existe O sea, existe Y ella podría saberlo O no podría saberlo Es que por eso te digo Hemos hablado de ex Pero en... Claro, en general En general En general Nosotros le conocemos Solo un ex a ella Sí Porque fuimos a la boda No, uno no Sí, uno Sí, uno solo Que yo sepa No, es genial lo que acabo de pasar Es genial Hay uno que es formal Y uno informal No No, que yo sepa no O hay un culito Que ellos recordaron Estoy tratando Hice como una lista rápida En mi cabeza Y lo me gustó Y fue como que Es verdad Porque sea solo uno Solo uno Tipo hay gente que no presenté No importa No sabes un nombre del ex Para que le voy a hacer ritmo A lo que no se quiere mencionar No, y hay una gente Que uno no le pone el nombre ex Ajá Me pasó el otro día ¿Qué? Que Jorge me dice Que no, estuve con este amigo En Chile Un amigo Sí Que me dice que Claro, que ustedes se conocieron Cuando Por tu ex Y yo, ¿qué ex? Y cuando me nombra ese ex Yo dije, ¿él no es mi ex? ¿Qué? O sea, sabemos que si un día ¿Cómo va a ser ex? O sea, yo entiendo Que hay gente Que falta de respeto Que se hace llamar ex Que respete a la gente que uno coge Vale, y ya Ex es No, pero espérate Porque pudieron haber cogido ese día No cogimos Por eso Por eso, pero espérate Lo que pasa es que Él quiere Coño, Chama Déjalo ser tu ex Cuando alguien es un ex Cuando es un ex Cuando tienen una relación Claro, sí Exacto Se empataron Son novios O sea, para ser ex Hay que terminar Es verdad Exacto ¿Verdad? Es como el requisito indispensable Esa gente conoció a tu mamá y tu papá Ajá No todos Conocieron a tu amigo No todos No todos Tú pudiste haber tenido novios Con los que cogiste Y no conocieron a mamá y tu papá Puede ser Es verdad De verdad Qué bichita Mira, Alex Aquí te acaban de dejar un mensaje Que dice Alex, tú solo di que sí a todo Lo dice Marlon No se te ocurra contradecir nada El programa de hoy no es tuyo No, yo lo sé Estoy consciente Ajá Entonces No me hagas ese papel De que yo pobrecito Tienes una omnipresencia Hacemos lo que vos querés Escucha esto que te tengo datos de Alex Para que conozcas más a tu compañero Ay, me encantó Bueno, yo había abierto mi cosito Pero lo guardamos Porque quería hacerte ritmo de radio Porque sin tener ritmo de radio Es que esto me gusta Porque esto es para mí O sea, lo que hemos creado hoy En este programa Es exacto Es un programa de radio disfrazado de podcast Exactamente Lo que siempre quise Claro Exacto Perfecto Mira, Ale Ale Olvida poner freno hermano Y tumba portones de casa Eso es un... Yo no te conté eso No amiga, pero no tengo portón Gracias a Dios Yo tampoco ya Y que tú solías tener Tenía uno Ale se le escapó un conejo Y nunca volvió Es verdad Dos Alex Dos Perdiste ¿Qué puedes creer? Es que esa casa es como un campo Yo no entiendo ¿Para dónde se van? Yo siempre tenía los... Epa, ahí vinieron unos gallos un día Gallos, gallinas ¿Dónde vas a ver? Pero tú sos Es más caracuay Es eso, lógico Sí Ay, los conejos me dan un poco de angustia Igual hacen caquita como en bolita muy molesta Está bien No está bien Sí A mí se me escapa ¿Sigues con los rabi pelados también? También No, tengo un picure Tengo un picure ¿Qué es un picure? Ajá Un picure Gracias, porque yo ya me empecé a perder como en la frutería acá Acá hay mucha fruta tropical Claro Igual Ruedor, roedor No hay que creer que yo sé mucho de esto Son la gente de Instagram que me culturiza Exacto O sea, parece un rabi pelado Yo pongo la foto Muchachos, ¿qué es esto? Es que acabo de llegar a mi casa Y la gente empieza Eso es una lapa Eso es un... Y me mandan muchos nombres Hasta que yo investigue un poquito más Un poquito Wikipedia Y digo Para mí esto es una cosita Un picure ¿Un picure? Un picure es una versión de un chiguire Es como familia al chiguire O un alias de un malandro en Tocorón El picure Hay un malandro muy famoso Le dicen, no existe El picure El picure ¿Era ese? No sé ¿Cómo voy a saber yo? Me parece Me encantó lo de ella Cualquier pran del terreno de Aragua Se llama el picure ¿Cómo voy a saber yo? De malandros ¿Por qué yo voy a saber de malandros? Escúchame Es que tengo una mascota Que tiene nombre de pran Y tengo una amiga Que tiene nombre de pran también Que le dicen coqui El coqui, claro El coqui No, no, no Espérate No es el coqui Esta es pran Pran es el papá De los malandros El jefe El jefe de la cárcel El jefe de todos los malandros Eso, ¿tú no viste La serie esta argentina Buenísima Que se llama Marginal? Sí Bueno, todos ellos son pranes Pero no lo veo tanto Mi marido ve mucho esa serie A mí me angustian Esa serie es del bajo mundo Me angustian Es buena Yo la empecé a ver Porque un amigo César Muñoz Me dijo que Que Jorge, mi esposo Era igualito a A Diosito A Diosito ¿Qué hijo de boda? No hay derecho Ahora quiero saber ¿Qué? Voy a ver esa serie Diosito el marginal Y vas a ver Qué hija Pupete es Diosito el marginal A ver Le quiero contar a la gente Que yo no me planché el pelo de atrás Oye, pero nadie está tranquila Esta que está aquí es clara Te imaginas Y este hijo de su madre Me puso una toma de atrás Pero, ¿cómo hacemos? No puedo poner otra toma Increíble Mira Diosito el marginal Por favor Ese Shemanito Y además ahora todos Es igualito Cuánta maldad Cuánta maldad Es buena esa serie Mándenla por discos Muchachos No, no se parece No, no se parece No, pero es hablando Creo que el chiste Es como hablaba Ok, ok Que igual es terrible Igual es terrible O sea, no estoy mejorando nada Mira, hablando de hablar Creo que esta es una Pregunta medio Lugar común Para todas las personas Que hacen voces Y son imitadores Que si tu pareja Te pide A la hora de El delicioso Que le hables Como una de las tantas personas Hoy me quiero coger A María Corina Por ejemplo Claro Dame más Me gusta Al final del acto Lo logramos Venezuela Logramos Y el que Cállate Que te vas a despertar Los nenes Claro No, no Yo creo que ella no Porque exigiría Como una energía Muy La energía de María Corina A mí me impresiona Nivel En la imitación Se proyecta su energía También Cuando yo imito A María Corina Todo es una energía Muy alta Y es una energía masculina Es como Bueno, tiene que ser Porque está metida En ese mundo Donde está Es toda como O sea, yo no puedo hablar Con María Corina Sin Buenas noches Venezuelos Es como No Qué angustia Sabes Es como Qué genia Ahora, tú conoces A todas las voces De Ale Sí, conozco a todas Identificas, por ejemplo A los personajes Sí, sí Particularmente uno Del que no vamos a hablar Lo vamos a hablar en Patreon En Patreon Más adelante Lo podemos decir Pero no A ver, sé que Bueno, hay varias Pero tienes a ¿Cómo se llama? Shirley Barnagy ¿Hala conozco? ¿Te ha entrevistado a Shirley? Seguro te va a entrevistar Cuando vayas Sí, sí Creo que me va a entrevistar Entonces, bueno Ve practicando Sí, que nos podemos practicar Dale Estoy muy emocionada En este momento Aunque no se me luta Porque yo soy muy objetiva Yo soy muy objetiva Clara Ay, qué Debo reconocer Sí, sí, sí Fíjate que me llama la atención Es muy buena Eso es buena No, y te va a hacer llorar Eso sí Te tienes que preparar ahí O sea, tú puedes estar muy feliz Pero me voy a angustiar Ese es el trabajo Pero, ¿qué te recuerda De tu niñez? No, y aparte Yo ya que estoy flojita de moco O sea, vas a llorar Te voy a llorar, obvio Sí, sí Un ser humano mal dormido Como nosotras Siempre está al borde del llanto Siempre está al borde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no dormir Hace que tú estés más sensible Sí, el ser humano mal dormido Es un ser humano Que no está regulado emocionalmente Ajá Mira cómo te lo hice En tono de locura Ella es como una psicóloga Es verdad Ayer me hice un análisis, Karen Ahí sentás en el café Me hice un análisis No, después me arrepentí Después no hablamos eso También fuera Me parece que fue una interpretación Así muy salvaje A veces yo la veo La veo, la veo, la digo Y después digo Pero estuvo bien ¿Por qué? Porque nos queremos mucho Sí Pero si no No te hubiese parecido mucho Pero sabés que lo hago Desde el lugar del amor Y entonces Re situación pareja No, ay Me choqué el micrófono Incómodo ¿En qué estábamos, Marta? En las imitaciones Y en el llanto Y el ser mal dormido Eso Si vamos a Venezuela También Que el cerebro, perdón Que no tiene reguladas las emociones Está más sensible y llora Exacto Y la furia también Y todo Irritable, claro Las emociones están a flor de piel Entonces todo puede pasar Lloras, te ríes Sí Te molestas Irritables Como un bebé cuando no duerme Claro Claro Pero nosotros no tenemos nadie Que nos abraza y nos diga Ay Ay Yo ayer en Maiketía Me hubiesen visto, muchachos Me hubiesen abrazado tanto Porque yo me despedí por primera vez De Paulina y Bernardo Y eso fue un drama Que yo lloraba En Maiketía te despediste No ¿Cuánto tiempo tenías Que no estabas por tu cuenta? Solas, sin muchachos Pañales, cosas Yo nunca me separé de ellos Más de unas horas Hasta hace dos Tres meses Que viajé con el show Degenerado Nos fuimos dos fines de semana Y fue la primera vez Que me fui Que era con Emilio Con Emilio, Briseño Oscar Luis Y ¿Y todo bien? No No, Carlos Y con suerte todo salió bien No, para nada No, no Se prendió fuego todo Toda esa gente le dio fiebre Te lo juro Le dio fiebre hasta ¿Sabes por qué? Ajá, cuéntame Porque, ajá Porque Madre, solo hay una ¿No? Por el calor Que les hacía falta Entonces proyectan el calor Pero es una emoción tuya Sí Sí, la viste Me vas a hacer llorar, cara No Terminó llorando No, aquí no Tienes que llorar No, yo que Antes de ir con el último segmento Ah, ya terminó Ya necesitas el calor Ya va Pero escucha Pero déjame llevar el orden de esta vaina Es que risa mucha mujer junto en esta vez Yo te puedo pedir algo ¿Qué? Te puedo pedir algo No, no Me quedo como el operador No, para nada Para nada Ale no entiende nada ¿Qué? Me encanta Esta es la tercera vez que yo vengo a un proyecto tuyo Sí, es verdad Y siempre hay una necesidad Yo no sé, tal vez si yo soy el factor común Pero siempre la cosa se desmadra un poquito Se va Siempre como Y vos siempre como decís Bueno, pero déjame que Pero déjame como ¿Qué pasa, Alex? Suelto Tengo que soltar Tengo que soltar Tengo que dejar Este episodio es distinto a los demás Ah, bueno Y si en el caos descubrimos una gema Una gema Y si en el caos de repente te descubrís Porque a veces la creatividad es caos Me encanta Y si yo no suelto Si yo no suelto la cadera Déjame hacer, Alex Déjame hablar Me encanta Yo lo que quería es que si vas a Venezuela Tienes que pedirle a Valentina Quintero que te llegue a pasear Claro Yo te voy a llevar de Serticupito hasta Capanaparo Y si quieres agarramos una bicicleta con mi conquista Que siempre me acompaña Y nos van por la isla de Margarita Donde está mi única hija Ariadnuchis Exacto Y ahora tengo dos nietos Tuviste que actualizar, ¿no? El texto Claro, porque ahora es una familia mucho más grande Pero eso sí Vas a estar atómica, Clara Ay, me muero, amén Me encanta Valentina, un placer Vas a amar a Valentina En verdad, vos la conozcas, Valentina Seguro vas a conocer a Shirley A Valentina no te prometo nada con María Corina No Está de gira, más complicado Preséntame a todo el mundo A la Vero Tienes que buscar a la Vero A la Vero Si quieres guarrear A la Vero te va a ver y te va a decir Yo no Clara, pero tú lo que estás es divina Te va a decir eso, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí Te va a subir el autoestima Sí Y después te va a decir una guarrada más Exacto Y... Pero eso no fue una guarrada ¿Me va a decir una guarrada? No, te va a decir algo ¿Qué más le puede decir Vero? Eh... No sé, porque como ahorita está recién operada No, y está muy familiar, Alex Vero está muy familiar Tiene su perro Sí, es otra mujer Y entonces cocina y hace mercados Hacen cosas de... Esa no fue la mujer que yo conocí No, Alex En el molino ¿Qué tienes? ¿Qué te intriga de Venezuela? Bueno, en principio Lo que yo quiero es irme de mi casa Entonces... La vas a pasar genial entonces Está un poco lejos, pero... ¿Cuánto tiempo vas a estar en Venezuela? Mira, en principio yo ahora me estoy yendo a España Ok, verdad, cierto Y me voy por primera vez sola Sola, sola Muy bien Sola, sola Después de dos años No, pero tú hiciste el viaje para México Sí, sí, pero eso no se contabiliza ¿No se cuenta? No se contabiliza dos, tres días Eso no es irse solo A ver, ese fue mi viaje con degenerados Yo me fui a México dos, tres días Pero no... No cuenta Me fui a Houston dos, tres días no cuenta Y además te sacabas leche y todo Eso, contémoslo Saberás que ibas en aeropuerto Con tu chuponcito, tu cosita ¿Qué hacías con la leche? Ay, no me hagas eso No se lo di al banco de leche Buena pregunta No pude No pude No pude guardar esa leche Imagínate cómo hago ¿A dónde la guardo? No, 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 no Claro ¿Sabes la sensación que es? No Tenerlas llenas de leche Y no tener un bebé cerca Es lo peor No, escúchame Es como que me preparo un toddy ahora O sea, claro O sea, porque ¿Qué hago? Y no puedes pedir un bebé prestado Señor, ese bebé no tiene hambre Ven acá ¿Sabes que mi papá y su prima Eran hermanos de leche? Las mamás se pasaban a los bebés Claro Qué impresión No, pero yo tengo una imagen mía Y ya que la tengo yo La tenemos todos Ok Houston Houston, yo Maquillándome Poniéndome la pestaña postiza Y al mismo tiempo Con el sacaleche Porque tenía una roca No es agradable Porque la gente dice Tenías una roca Que era para roco Es una cosa Que puedes hacer así Horrible Y están como La estás pasando mal Y duele, claro Pero como yo ya lo estoy ¿Ya? Una toma ¿Y ya? Y me dijo el pediatra ¿Serio? Que yo me voy ahora a España Y se le va el reflejo de la succión Entonces yo me voy Y queda una Perfecto Queda de la noche Lo logré, boluda Ya fue un momento importante Conan se emocionó Conan se emocionó Ahora, ¿en cuánto tiempo El pezón Vuelve a ser aquel pezón? Nunca Eso quedó como obra No, en verdad Ojo, yo siempre he tenido Muy buenos pezones Me lo dijo mi mamá Muy bien, muy bien Me lo dijo mi mamá Yo nunca olvidaré Hija Este es la promo Este es la promo El momento en el que yo Iba a amamantar Por primera vez a mi hija Pablina Y mi mamá me dijo Tú tranquila Es que eres muy buenos pezones Y yo Wow Wow, Carmen Ramia Qué buen piropo Imaginarme a Carmen Ramia Diciéndole a la hija Que tiene buenos pezones Fue bien Uno no se imagina Que uno necesita Unos buenos pezones nunca ¿Sabes? Como que Bueno, eso está ahí ¿Para qué yo necesito Un buen pezón en mi vida? Exacto Hasta que tienes que amamantar ¿Y cómo es un buen pezón? Es un pezón Bueno, yo te cuento Un buen pezón Salido Pero ya va No lo estoy preguntando Para tus efectos Ah, ok Sino para efectos de amamantar No, no, pero yo sí quería Sí, bueno, yo quería saber ¿Cómo es un buen pezón? Yo también quiero ese punto de vista ¿Cómo es un buen pezón? ¿Cómo te gustan? ¿Te gustan más manzanitas? ¿Te gustan más peritas? ¿Te gustan más conitos? El de mi esposa El de mi esposa es un muy buen pezón Y no es porque está aquí presente Muy bien, gracias ¿Lo puedo mostrar? Para Patreon En el Patreon, exacto No, igual eso es una cosa muy loca Que ahora decimos No, mostrar un pezón, una lola Pero cuando sos mamá Claro No, no, de verdad yo he sacado La teta pierde lo sexual Yo también Pero así, tipo, restaurante Nosotros charlando Tipo, bueno, le voy a dar Tipo, no mires Y vos ves que el hombre empieza Como a focalizar Y a mirarte a los ojos No puede parar de ver Claro, porque es un momento incómodo De, quiero que te des cuenta De que no voy a bajar A voltear A ver allá Y yo estoy, tipo Le estoy dando de comer a mi hijo Esto es una máquina expendedora Esto dejó de ser teta Hace tanto tiempo De hecho, recuperar Esa otra función Cuesta un poco Si querían saber eso también Eso, eso, claro Cuesta, cuesta Para marido Claro Porque es como un territorio Que fue de otro ser humano Sí Por mucho tiempo Y que ahora es otro propósito Lo bueno es que tú tienes Buenas nalgas En verdad, no Pero Así como te tengo buenos pezones No te tengo buenas nalgas En serio Yo estoy muy bien No, tengo poquito Pero tienes algo bueno Está bien Pero mira, tú sabes cuál fue Claro Una de dos Yo que trabajé Yo que trabajé tanto tiempo Con una mujer sin nalgas Obviamente que Yamarí Sí Ella en el último show Contó que todo es cuestión De perspectiva Porque ella sintió Que nunca tenía buenas nalgas Hasta que se empató Yamarí no tiene nalgas Cero Cero Pero aquí No, es que ustedes tienen Un concepto de nalgas Ese es el asunto Esa es la perspectiva Porque se empató Con este señor Y el señor le dice Qué buen culo tiene Claro Porque para él Es un culazo Ojo Por eso que yo sí tengo La enchista es mejor Que no Pero dice que sí Tengo buen culo Pero es que ustedes Tienen una perspectiva De voluptuosidad Que no es normal O sea Yo a veces veo esos culos Y digo Pero eso ¿Cómo se sostiene? Yo el otro día vi un culo Que no podía dejar de ver Porque era como Ya va O sea ¿Cómo pasó esto? Obviamente era operado Hay una gente Que lo sabe reconocer Pero la pierde Una operación de culo Es chim ¿Sabes quién tiene Un detector de culos operado? ¿Quién? El profesor Briseño De verdad Tiene un talento para eso Porque No sé si porque Trabajó mucho con las mises Puede ser Él sabe que vos ibas a contar esto Pero él me hizo un tono Análisis Yo esto va para Patreon ¿No? Claro No, todavía no Todavía no Más tardecita Puedes decir lo que Pero tú dices que Es muy Muy voluptuoso O sea Para nosotros decir Que es un buen culo Es voluptuoso Y no tendría que ser así ¿No? Es que nosotros Tenemos otro concepto Del cuerpo Tener un culo voluptuoso Pero les llegó Caterine full up Argentina Y cambió todo ¿No? No, Katy Es una cosa Que vos la ves a Katy Que es amiga de la casa De ustedes nuestra O sea Vos la ves a Katy Y vos decís No puede haber Un ser humano Así de bello Es divina Es increíble ¿Verdad? Y encima Porque vos dirías Es bella Pero es una yegua No, encima es lo más Del mundo mundial Es simpática Es buena gente Pero es bella Es bella No, nosotros tenemos Un problemita Nosotras Si sos una tabla O sea Una tabla de surf Así nada por delante Nada por atrás Sos guapísima en Argentina Sí O sea Las modelos argentinos Son así La flaca argentina Es como Es lo que se lleva Es como europea Es más europea No Las europeas No son así Bueno Las portuguesas No Mira mis piernas Ah Depende de que parte de Europa Y mis nalgas No Europa no era un todo Yo lo estudié todo Europa se separó No Europa no queda en México ¿Qué? No Somos gruesos Somos gruesos Los europeos Somos gruesos O sea Sobre todo De piernas Y de pene Las italianas Creo que tienen más Los brazos gruesos Veamos de Milo Ey Ay ella todavía Todavía Es muy lindo Lo que le pasa a ella Con vos Sí Todavía todavía Acá vamos a cumplir 10 años de casada Es un 10 Te miró como tipo Ey yo fui a su boda Claro Con tu ex Con tu ex Te vimos Buena boda Buena boda Bueno yo no fui a ninguna De las bodas En una época linda En Caracas Porque dices que es algo lindo Que pasa Lo miraste Tienen como una coquetería ¿Verdad? Claro Todavía hay una coquetería Se le hizo agua a la boca Pues En un segundo Vi como dijiste Ay dijiste pene Como tipo Ay Pero en el milisegundo De ay El chiste Fue como Te amo ¿Qué? Después No sé si te va a pasar Pero los 16 años de casado Tú sabes que Una vez En una conversación Nosotros teníamos Como cuatro meses De novios Y Esto no lo van a escuchar Mis papás Pero bueno no importa Ok Dormíamos juntos En algunas ocasiones Ay Qué pecado Me bajó la presión Pecado Cuando yo decía Que me quedaba En el otro cuarto No Entonces Cuando nos quedábamos Dormidos Yo decía Que nosotros Dormíamos con las piernas Entrelazadas Ajá Y abrazaditos O sea Si él está volteado hacia allá Dormimos cucharita El cucharita Si yo me volteo en la noche Él se voltea Y me abraza Escucha Entonces teníamos cuatro meses Y yo no recuerdo quién Nos decía Deja que pasen el año de De casados Juntos Juntos Y tenemos diez años Y todavía dormimos así O sea que Son Qué calor Pero qué amor O sea nosotros Lo hacemos también Pero Siempre hay mucha gente En mi cama Porque están Los bebés Se pasan Dos bebés Rabi pelado Conejo El picure El picure Pero ¿Los bebés duermen En el medio de los dos O duermen de un ladito? Es complicado Karen O sea Dormen con los pies Hacia arriba No O sea al principio Puede que esté Bernardo acá Y yo lo arrimo para allá Para poder Yo dormir con Jorge Y tenemos ese momento Pero Como no puedo prender el aire Porque entonces Los bebés no se arropan Es todo un tema Dormir con Sí Claro ¿Los bebés no se arropan? No ¿Qué? No se arropan No se arropan Hasta que ahora Rocco que tiene dos Me dice Tapo, tapo Que lo tape Que lo tape Bernardo también Pero a los dos segundos Se des tapó Mira Y en casa de Clara También está ese asunto en la cama O sea todo el mundo O sí Cada quien No, no, no Si Rocco Rocco me permite dormir en mi cama Y le agradezco un montón Qué bueno Qué bueno Están condescendientes No, no, no Y ya, no, no Estamos en colecho Colecho absoluto Ok Mi marido no está tan feliz Con el tema Escuchame Ya es hora que el pibe duerme Bueno, estamos destetándolo Después lo vamos a llevar Igual estoy yo Pero Paulina A mí se me pasó también Para la cama No, bueno Es que Vicente ya tiene once Si se pasa a Vicente Ya no entramos Aparte ya no Pero había un momento Donde Vicente también se pasaba No, yo soy re colecho Y yo soy del colecho Antes de que el colecho Estuviera de moda Que es ahora Hace diez años La gente me miraba con Hace diez años no No, no había mucho Escuchame, ¿qué es colecho? ¿Vas a ir al 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 colecho? Ay, mi amor Ese me gustó ¿Vas a ir al colecho? Exacto El estudio dice Que los niños En el futuro Cuando crezcan Tienen un montón de traumas Pero que no tienen que ver Con el colecho Los traumas Los van a tener igual Van a ser otros traumas Mira, por lo pronto Pero está bien Por lo pronto Si ustedes quieren escuchar Más de estas maravillas Tienen que escuchar Mal dormidas Que hay nuevo episodio ¿Cada cuánto? Una vez por semana Por ahora Pero Los lunes A las siete de la noche Publicamos en YouTube Y en todas las demás plataformas Un poquito después Es la cuestión A la semana Al día siguiente Me encanta, Marta Tú eres la encargada De todo eso Yo soy la Alex Muy bien Yo soy la Alex Y Aleotera Esta vez ir acá En los Estados Unidos Te va a presentar ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es la cosa? Me presento Este jueves en Houston El sábado en Miami El domingo en Orlando La semana que viene En Nueva York New York, baby Oh, Dios mío Lo amo No puedo creer Es como Oh, Dios mío Y esas entradas Estas entradas En Ticket Plate Todas las entradas En el link de mi video Arroba Leotero En Instagram Y estoy muy emocionada De verdad Porque ya sea Primera vez Vamos, vamos Y por lo pronto Clara Va a estar por España Yo voy a estar El 31 de mayo En la ciudad de Madrid Luego voy a estar El 4 de enero No, perdón El 4 de junio Que yo creo que es un domingo El 4 de junio En Barcelona Venga Después me voy a Vaires, loco El 15 Venga, acá Va a estar re lindo Y voy a estar El 27 de julio En Chile No me sale el acento Chileno Y en Caracas Impresa que yo te lo hago pues Bien El 27 Hoy día Hoy día Voy a presentar Con la polvo Cachay Cachay Lo único es Cachay Y el 22 de junio Primera función En Caracas Agotada Ay, me encanta Hoy ¿En dónde te presentas En Caracas? En el Trasnocho En el Trasnocho Y Sala muy cool Hoy Hoy abrimos Nueva función El 24 de junio En el Caracas Theater Club Qué fino Gracias Ya hablé con tu productora Y todas las entradas Están a la venta En ticketplate.com Y no hay un asunto Juntico Es una cosa Es un encuentro Juntas Bueno, iba a ver Ojo, vamos a grabar Por primera vez Los episodios Juntas Juntas Qué divino Que es otro feeling Otro feeling Vamos a tener una sorpresita En la función De este sábado En Miami Participación estelar Y bueno Alguaremos en Caracas también Queríamos hacer Algo 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 en vivo Pero nos dimos cuenta Que teníamos Como demasiadas cosas No, en un momento Te juro Yo para mí fue un De verdad amiga Esto lo digo Adelante de la gente Pero yo me di cuenta Que fue como Por primera vez Algo como que En las dos Nos dimos un break Venimos las dos Re contrapasadas Siempre Bueno amiga Entonces esto Es la gira de ella Mi gira en España Y de repente Y en el medio Y en el medio Un episodio En vivo Claro Las dos Un día dijimos Tomámonos un café Ya Claro Grabemos juntas Sigamos Porque la verdad Que ustedes saben Vamos para la playa Yo sé que vos esto Lo sabes más Y con ella ahora también Hay que crear comunidad ¿Viste? Claro Hay que armar una comunidad Que la gente se entere Que estamos juntas Y también darnos el tiempo A nosotras Pero siento que como mamás Nos dimos Como un respiro Creo que fue Y ahora nos la estamos pasando Como si estuviésemos Una luna de miel La busco La llevo a lugares Me llevo a lugares Pero porque no tienen la presión Tienes que ir a lugares Finísimos Como Ross Tienes que ir a Marja Walmart Ahorita vamos a un cine ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a hacer Dollar Tree Todo eso Tienes que llevarla Gracias por permitirnos Hablar de nuestros proyectos Y giras Muy generosos de ambos Ah Marcos Me faltaron unas fechas a mí ¿Cuáles? ¿Qué más? ¿Qué más te faltó? Yo me presento El 28 de junio en Panamá Ok El primero de julio En México Bien Y voy a Chile también Qué fin ¿Qué? Y a Colombia ¿Qué es esta locura? Además ni siquiera Todavía no lo he anunciado Pero en agosto Voy a hacer Bogotá Y Santiago de Chile Ay qué rico La primera semana de agosto Agosto Me quedo en Chile El 27 de julio Me quedo un ratito más ¿Qué? Ay Se armó Por amor Si, si, si Le, le, le Lo vemos en Caracas también Claro, claro Sí Me encanta Si entré en calor Qué bueno que está el tequeño Después hablamos de cómo es esto De comer tequeño Pero en el Patreon No, está bien Según la etiqueta Es así ¿Cuál es la etiqueta? Por favor ¿Cómo es? Según Catarina Valentino Yo me comí un tequeño Sin pensarlo En verdad ¿Cómo lo haría Catarina Valentino? Catarina Valentino ¿Cómo sería? Con cuchillete nada No, no No cortaría Haría esto Mira lo que haría Conozco demasiado Catarina Valentino Haría con una servilleta Así Sentaría así Me muera, me muera Qué bien que lo comiste Y te dice No No comería así No, para mí lo cortaría Pero tienes que hacer la versión Que dice que no Sería así, mira Sería todo lo que tú hiciste Pero haría esto Esto Porque esto es muy fálico Esto es muy fálico, chicos Pero está bien No pasa nada Ale, meterte un tequeño Pero cómo lo vas a picar Por la mitad Eso que no has conocido El tequeñón El movimiento No, es muy fuerte Estás loca, mira Para mí el tequeño Claro, pero es fálico, ¿no? El tequeño es fálico Lo va a picar Y además si está caliente Lo pica El cambur lo pica Con un cuchillo y tenedor Es verdad La banana Porque el tequeño Lo haría distinto Voy a grabar un video De cómo comer tequeños En una etiqueta No lo termine de romper Porque este tiene guayaba Eso Escuchen esto Nosotros vamos a seguir Con el contenido extendido En patreon.com Slash con Héctor Con Clara y Ale Pero para cerrar Nosotros tenemos Este segmento Esta sección que ha sido La delicia De grandes y chicos Que es Un segmento de estos Tan tontos Tan tontos Pero tan chévere Tan chévere Que se llama Chistes malos Chistes malos Me encanta ¡Vas! ¡Ses chiquita! Muy bien A ver ¿Cómo suenan ustedes? ¡Hola! Yo voy a tratar De hablar más ronco Cada una tiene En su celular Busca en su whatsapp Su chiste Ok No le pasamos su chiste Ok Si hablas ronco Suenas como un minion Exacto O sea que si yo hablo así Di banana Di banana Banana Dice Eres un minion Amo eso Bueno estamos listos Ok Ok ¿Quién comienza? Yo empiezo yo A ver Dice ¿Cuántos psicólogos Se necesitan para cambiar Un bombillo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno Pero el bombillo No dañé el chiste De arriba De arriba De arriba Ok Ok Voy Un poco ¿Cuántos psicólogos Se necesitan Para cambiar Un bombillo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno Pero el bombillo Debe querer cambiar Me encantó Obvio Ahora es Argentina No te la la viva No te la la viva Porque estás todo Rodeada de venezolanos Conmigo Mira Me encantó Viene Alex ¿Qué hay en el celular De Woody El de Toy Story? ¿Qué hay? Un mensaje De Buzz Ale Tu chiste Ajá ¿Qué hacen Unas verduras Lanzándose De un puente? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Un salteado Lindo chiste Vamos Clara Yo no tengo El whatsapp Acá Ah no tienes El whatsapp No pero no pasa nada Ah tú tienes Tu propio chiste Yo tengo mi propio chiste Por favor No me encanta Me encanta Muy bien Lo cuento todo el tiempo Muy bien Adelante Ya sé cuál es Ya sé No sé si me va a salir Con esta voz Pero ahí voy Ah vamos ¿Qué hace Un pájaro De 200 kilos Arriba de una rama? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pío Pío Es muy malo Ya lo sé Me encanta Esa es la idea Esa es la idea Mira y un último ¿Por qué los homosexuales Viven más Que los heterosexuales? Me voy a morir ¿Por qué? Porque comen Más sano Yo no entendí Yo no entendí Esa es la idea Esa es la idea ¿Qué hace? Esa es la idea Oh, se te quita No Qué hermosa Qué bueno Qué buena la explicación Sí, no, no Como de parte Si no lo has explicado Porque ya hemos estado aquí Tres horas Y no entendía Mira, nosotros vamos a seguir Con el contenido Con nuestros invitados Maravillosos Ya seguimos en Patreon.com Slash Connector Ya seguimos, muchachos Viva 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 ¡Gracias! ¡Gracias!